En la pista, lote número 86, son tres novillas de vientre, el peso total para ellas es de 950 kilos, peso promedio para cada una de 317 kilos procedentes de Puerto Nare, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 25 de la mañana. Lote número 86. Buenos días, bien señor, ¿cómo vamos?